El único heredero que mantiene la calidad de la carretera central, coqui orellana estilo original, dedos que saben lo que el público y el pueblo quieren, esencia de ñaña. Te di mil besos con dulzura, pero no, no supites corresponderme, te di mi amor con dulzura, pero no, no supites corresponderme. Ahora lloras por mi querer, nada puedo hacer por amor, cuando yo tendré mi querer, te burles desde mi amor, pero ya es tarde mujer, envolverás nada de mi querer, nada queda entre los dos, tengo ruego, ruego por Dios. Y un homenaje al maestro Teo Laura, en el cielo, esencia de ñaña. Vamos, coqui, rompes a viola. Lo que el público quiere, lo que el público se merece, aquí está, de los biónicos. ¿Qué dice el chinito? Juancito Rojas, te encantará. Me enamoré de una chiquilla, me enamoré sin querer, recordar es volver a vivir. Si o no, coqui, esos amores de juventud. Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. Pues ahora es mi mujer, no me interesa lo que digan, solo tu querer. Te quiero chiquilla, lindo, ahí eres mi amor. No me interesa lo que digan, solo tu querer, te quiero chiquilla, lindo, ahí eres mi amor. Y nos vamos a la campiña de Guacho, al restaurante Elsa. Por la mañana cuando la brisa adentra a mi cama, yo me levanto siempre temprano porque me llama. Por la mañana cuando la brisa adentra a mi cama, yo me levanto siempre temprano porque me llama. El alegre canto, un pajarillo, que va contento hacia su nido, y a mi amada escucha el canto, para que venga siempre conmigo. Y para ti, José Orellana, en el cielo. La vida es una sola, toma, come, baila, disfruta, haz lo que tienes que hacer, porque nada te vas a llevar. Y con esencia de ñaña, tus mejores momentos, tus mejores recuerdos. El alegre canto, un pajarillo, que va contento hacia su nido, y a mi amada escucha el canto, para que venga siempre conmigo. El alegre canto, un pajarillo, que va contento hacia su nido, y a mi amada escucha el canto, para que venga siempre conmigo. El alegre canto, un pajarillo, que va conmigo.